Hola a todos, este vídeo está dedicado a los diodos, en concreto a los diodos rectificadores, ya que son los más extendidos, los que principalmente vais a encontrar en las placas. Existen muchos tipos de diodos, los rectificadores, los diodos Chucky de conmutación rápida, los diodos Zener, que regulan un voltaje, los Baricap, otros muchos más tipos de diodos, y luego ya los específicos, por ejemplo, para hornos microondas, los diodos de alta tensión o los de protección de sobretensiones de hornos microondas. Lo dicho, el mundo de los diodos es muy extenso. Más o menos lo que vais a ver ahora de la comprobación de los diodos, para la mayoría os sirve. Entonces, más que nada, es una base de lo que podéis hacer. Vamos a proceder a comprobar los diodos y vemos cómo se medirían. Por ejemplo, un diodo lo tenemos que polarizar en la rayita, el negativo, al terminal negro negativo de nuestro polímetro y al rojo del positivo. Pero me parece que no estoy viendo nada, ¿verdad? Porque es que a esta distancia la verdad es que no se ve mucha cosa. Pues nada, vamos a hacer una cosita. Quitamos todos estos, ya que son de la familia pequeña, y vamos a pasar al diodo de tamaño XXL. Esto es que tenemos aquí. Y que me parece que con estos vamos a ver el tema mucho más claro y lo vais a entender muchísimo mejor. A ver, esto sería un diodo. Esto que estáis viendo, por ejemplo, en este caso es un diodo 1N4002. En un diodo podemos distinguir o nos encontramos dos terminales, que son el terminal ánodo, que sería el positivo, y el terminal cátodo, que sería el negativo. No significa, ojo, que si nosotros cogemos una fuente de alimentación o una pila o un voltaje y aplicamos negativo y positivo, que el diodo vaya a funcionar. El diodo lo que va a hacer va a ser quemarse. ¿Por qué? Sencillamente porque lo estamos polarizando directamente, positivo y negativo, hará de conductor y se quemará. Un diodo, para que tengáis una aclaración de lo que es, básicamente es, en símil de lo que podemos encontrarnos en la calle, una autopista. Nosotros en una autopista tenemos dos carriles o tres que vamos en un sentido y, por lo general, no nos vamos a encontrar a nadie en sentido contrario. Luego tendremos los otros dos o tres carriles en el otro sentido. Pues bien, el diodo es una calle de un único sentido, como sería una autopista. O, por ejemplo, como lo que podemos encontrarnos en algunos supermercados o lo que nos encontramos en los aeropuertos, es un pasillo antirretorno. Es una puerta antirretorno. Nosotros podemos pasar en un sentido, pero no podemos volver para atrás. Esa es, principalmente, la utilidad de un diodo. La utilidad de un diodo es que el voltaje, el positivo, o la onda alterna, rectificada, positiva, pase en un sentido, pero no nos vuelva en sentido contrario. Tengamos una puerta que nos impida volver a pasar. Los diodos, ya digo, tanto nos permiten el paso de corriente, la positiva hacia negativa, como si nosotros tenemos una tensión negativa, más negativa que la que tenemos aquí positiva, estaríamos polarizando correctamente el diodo y el mismo circularía. Lo he dicho porque es más negativo que positivo. Pero bueno, eso ya es tema de meternos en otras historias. Hemos quedado que es una puerta de un único sentido, que tiene una polaridad y la mayoría de los diodos los vamos a comprobar con polímetro, con polímetro en la escala de diodos o en la escala de ohmios, la escala de 2K, 2000 ohmios, dependiendo la que tenga vuestro polímetro. Este, por ejemplo, tiene escala de diodos, pues por lo tanto, seleccionaremos la misma, tal como está ahora. Puebla muy importante, antes de poder comprobar resistencias o diodos, es comprobar nuestro polímetro, lo hemos comprobado y funciona correctamente. ¿Y qué hacemos? Aplicamos, tal como hemos dicho, al terminal positivo, la punta roja del polímetro. Y aplicamos al terminal cátodo, negativo, la punta negra. En este caso es un diodo, tal como hemos visto, un 1N4002. Es un diodo rectificador. El rango que tienen estos diodos de señal que nos va a dar con el polímetro, es de entre 500 y 600 aproximadamente. Ojo, con un polímetro, cuando nosotros estamos comprobando un diodo, aunque lo hacemos en la escala de ohmios, la escala de resistencia, no estamos comprobando la resistencia del diodo. Realmente, lo que estamos comprobando, la medida que nos da el polímetro, es el voltaje umbral al que empieza a conducir el diodo. Es decir, no comprobamos, ya digo, su resistencia de paso, ya que si comprobásemos su resistencia, invirtiendo no funcionaría igualmente. Lo que comprobamos es el voltaje al cual el diodo empieza a dejar pasar tensión. debido a que la tensión que le aplica el polímetro en esta escala aproximadamente es de 0,6-0,8 voltios aproximadamente, pues el diodo, vemos que en este caso, al ser un diodo rectificador, nos deja pasar 0,56 voltios. Esta señal, esta resistencia teórica que estaríamos viendo en el polímetro, realmente, lo que he dicho antes, es un voltaje umbral. Por lo tanto, lo tenemos que interpretar como 0,55, es decir, 550 milivoltios, 0,55 voltios. Es el voltaje al que empieza a conducir el diodo. Podemos encontrarnos que, ah bueno, falta una cosita, lo hemos visto en polarización directa, lo vemos ahora en polarización inversa. Colocamos a cátodo, a negativo, la punta positiva y colocamos a ánodo, la punta negativa. Vemos que el diodo no conduce. Por lo tanto, este diodo nos ha dado una medida en polarización directa, en inversa, tal como hemos hecho ahora, no nos da nada. Este diodo estaría perfecto, estaría funcionando correctamente. ¿Cómo sería un diodo que estaría averiado? Vamos a simularlo y lo que hago es simularlo con un cable, ya que no tengo ahora ninguno que esté averiado y lo dicho, un diodo que esté en mal estado, que esté averiado, nos va a dar esto que vamos a ver ahora. Nosotros lo polarizamos directamente, al positivo la punta roja, al negativo la punta negra, el polímetro ya nos marca que tenemos un cortocircuito y nos está midiendo cero, cero ohmios. No tenemos voltaje umbral, tenemos cero, nos indica cero, invertimos las puntas y nos dará lo mismo. Por lo tanto, un diodo que en un sentido y en otro sentido nos mida exactamente lo mismo, es un diodo averiado. La medida que puede dar puede ser cero, pueden ser cincuenta, pueden ser cien, pero lo dicho, es un diodo averiado. He hablado ahora de cien. Vamos a ver una salvedad. Existen los diodos de conmutación rápida, los diodos Chotky, como este que tengo aquí. Pues el diodo Chotky es un diodo que se comporta prácticamente igual o muy parecido que los diodos rectificadores normales, pero estos diodos lo dicho, son de conmutación rápida. Tienen igualmente el negativo y el positivo y son diodos con una baja tensión umbral, es decir, que a muy poquita tensión, a una tensión muy baja, empiezan a conducir, empiezan a dejar pasar voltaje. Por lo tanto, este diodo son los típicos que se utilizan en muchas fuentes conmutadas, son diodos que si nosotros los comprobamos con el polímetro nos dan una medida un tanto extraña. Hemos visto que el otro nos daba cincuenta y cinco, cero coma cincuenta y cinco, y este nos da ciento setenta y cinco, mejor dicho, el otro daba quinientos cincuenta, este da ciento setenta y cinco, o sea, cero coma diecisiete voltios, nos da una tensión muy baja. Inicialmente, parecería un diodo averiado, sería la duda, es lo que muchas veces me consultáis. Oye, tengo un diodo que me da cero uno, o sea, me da cien, me da ciento setenta y cinco, me da ciento ochenta, ¿es un diodo averiado? Pues no, lo más probable es que sea un diodo Schottky. Hemos comprobado en polarización directa, giramos ahora, pondremos la punta positiva a negativo y la punta negativa, mejor dicho, la punta positiva al negativo y la punta negativa al positivo. Y tal como veis, el diodo no conduce. Por lo tanto, este diodo es un diodo, tal como hemos dicho, de conmutación rápida, de baja tensión umbral, que nos confunda con los diodos como el que hemos medido antes. En este caso, este diodo, pues lo dicho, se comporta diferente. Son diodos de fuentes conmutadas, tienen una baja tensión umbral, empiezan a conducir enseguida, problema, no soportan tensiones tan elevadas como suelen soportar otros diodos, soportan peor el calentamiento, pero tienen una serie de utilidades que se dan en electrónica. y ya por último, antes de acabar de hablar del tema, a la hora de medir un diodo, lo suyo es medirlo al aire, tal como estáis viendo que se están midiendo estos, medirlos fuera de la placa. Si tuvierais que medirlos en la placa, os puede falsear la medida. Podéis tener un diodo cortocircuitado, averiado, y os puede dar el de al lado también la misma medida. Por lo tanto, lo suyo es medirlos fuera de la placa. Si tenéis que comprobarlos en la placa, lo aconsejable es dejar una patilla en la placa y la otra al aire. Y de esa manera los podéis comprobar, los podéis medir. En la placa podemos realizar unas comprobaciones con los diodos, pero lo dicho, puede falsearnos las medidas. Lo suyo, hacerlo fuera o con una patilla elevada. Pues nada, espero que estos diodos especiales Mega XXL os hayan gustado, que os sirva de utilidad del vídeo y que el tema de los diodos haya quedado un poquito más claro. Es un tema que se pueden estar horas hablando por la cantidad de diodos que hay, muchísimos modelos, particularidades y demás, pero bueno, estas son las nociones más o menos básicas para que entendáis cómo funcionan los diodos. Espero que os haya gustado, un saludo para todos. los diodos. Vamos a ver.